Optimismo hay entre los abejorraleños por el anuncio de la pavimentación de 3.8 kilómetros de la vía abejorral El Guayco-La Ceja por parte del gobierno departamental. Esta vía, que es la principal ruta de acceso al municipio, fue pavimentada casi en su totalidad, pero por extrañas circunstancias, dicho tramo se quedó sin intervención. Hemos venido a anunciar a la administración municipal que a partir de este año iniciaremos con esa pavimentación. Ya iniciamos los procesos de licitación para la pavimentación del primer kilómetro para este año. Si logramos terminar rápidamente, seguramente al final del año podremos estar iniciando otro tramo adicional, indicó Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia. El proyecto, que hace parte del broche de intervención, es contemplado en el Plan de Desarrollo del Gobernador Luis Pérez, con las cuales pretende pavimentar 465 kilómetros en Antioquia y que actualmente avanza en frentes de obra como los 35 kilómetros entre Anorí y Limón y los 2 kilómetros entre Sunzón y Nariño.